La guerra ha sido por siglos y siglos el método donde el hombre expresa su odio en su máxima expresión. Han habido muchos conflictos bélicos donde se libraron grandes enfrentamientos, pero en el video de hoy veremos sobre 5 épicas batallas donde se enfrentaron muy pocos soldados contra un ejército que los rebasaba por muchos soldados y que en algunos de estos casos lograron la victoria y en otros cayeron dignamente luchando hasta el final. Si les gusta el contenido suscríbanse y dejen su like, de esta manera ayuda mucho al canal. Comenzamos. Batalla de Gaugamela Esta ya muchos la deben de conocer. Sucedió el 1 de octubre del año 331 a.C. cerca del actual Mosul en Irak donde se enfrentó el ejército macedonio de Alejandro Magno contra un poderoso ejército del imperio persa del rey Darío III. Esta batalla se dio medio de las guerras y conquistas de Alejandro Magno en Asia, las cuales fueron una serie de conquistas, invasiones y ocupaciones militares llevadas a cabo desde el año 336 a.C. hasta el 323 a.C. Comenzaron con las batallas contra el imperio persa donde su ejército macedonio ganó varias y empezó su expansión por Asia y aquí tendrían la batalla más importante para derrotar a los persas en Gaugamela. Como fue un combate de la antigüedad, la cifra de soldados participantes es variada. Los historiadores modernos han estimado que el ejército persa estaba compuesto por unos 200.000 soldados, pero de los cuales poco más de 92.000 eran profesionales. Además contaban con 5.200 mercenarios y 10.000 infantes pesados, conocidos como los inmortales. Además, unos 20.000 de caballería pesada, el resto eran unos 22.000 combatientes, campesinos reclutados a toda prisa y prácticamente sin entrenamiento. Igual contaban con elefantes de guerra. Y por su parte, Alejandro contaba con poco más de 47.000 tropas, de los cuales 7.000 eran jinetes, 9.000 paltastas, que sería como infantería ligera, y el resto eran los falangistas, los cuales se caracterizaban por usar lanzas muy largas, con el cual podían detener los ataques de la caballería. Los persas no esperaban una fuerte resistencia por parte de los macedonios, y a pesar de que los superaban de número, estos tuvieron que ordenar la retirada. El campo de batalla en el desierto quedó lleno de cadáveres. Se estima que unos 40.000 persas murieron, fueron heridos y hechos prisioneros. Por su parte, las tropas de Alejandro sufrieron poco más de 3.500 bajas entre muertos y heridos. Esta derrota dejó al imperio persa fuertemente debilitado, y luego, a finales de octubre de ese año, Alejandro Magno entraba a triunfar a la ciudad de Babilonia. El imperio persa llegaba a su fin, pues Darío III había sido asesinado. SITIO DE CARTAGENA Ahora nos vamos varios siglos en el tiempo, al año 1741. El imperio español y el británico se encuentran otra vez en guerra, y uno de los frentes del conflicto viera en el mar Caribe. El 14 de marzo de ese año, la corona británica decidió enviar a una poderosa flota naval, compuesta de 29 navíos de línea, 22 fragatas, 135 barcos de transporte, y más de 28.000 tropas para tomar la ciudad de Cartagena de Indias en el virreinato de Nueva Granada. Si lograban tomar esta ciudad, le darían una dura derrota a España, y tendrían el control de una importante zona, y empezar así también a invadir los demás virreinatos, además de tener el control de buena parte del mar Caribe. Las tropas británicas estaban dirigidas principalmente por Edward Bernon. En la ciudad de Cartagena, un hombre, llamado Blas de Leso, sería quien dirigiría las tropas españolas y virreinales para defender la ciudad. Contaría solo con poco más de 4.000 hombres, de los cuales, poco más de 1.100 eran soldados, 400 infantes de marina, 300 milicianos, 600 marineros, y el resto, indígenas nativos reclutados para defender la ciudad. Usarían 6 navíos para bloquear un entran importante, y tenían varias fortalezas con el cual podían defender sus posiciones, pero estas fueron bombardeadas por los británicos, desembarcados en las tropas, pero sufrieron cientos de bajas al día. Durante los siguientes dos meses, estuvieron combatiendo y asediando Cartagena, pero no sería hasta el 20 de mayo que se ordenó el retiro de la flota, por las fuertes pérdidas, las enfermedades, el clima, el escorbuto, y ver que no podían tomar la ciudad, se ordenó la retirada. Entre 8.000 británicos murieron, en los dos meses que duró la batalla, cientos más fallecerían en su regreso a Jamaica. 6 de esos navíos fueron hundidos, 17 gravemente dañados, 4 fragatas y 27 navíos de transportes fueron hundidos también. Por su parte, las tropas españolas sufrieron casi 1.000 bajas, y más de 1.200 heridos, pero habían logrado salvar Cartagena, y obtener una de las mayores victorias del imperio español en América. Batalla de Rockets Drift Durante la expansión del imperio británico en África, se daría uno de los conflictos más conocidos, la guerra anglo-zulú, desde el 11 de enero de 1879, comenzando con la primera invasión de 15.000 tropas, de las cuales 6.000 eran británicas, y el resto africanos aliados, para conquistar el reino zulú. Un destacamento de 1.800 tropas, fue atacado en Isanlaguana, por unos 20.000 guerreros zulúes, dejándoles 1.300 bajas, siendo esta, la mayor derrota británica, ante una tribu africana. Pero mientras se estaban dando esta batalla, ese mismo día, en Rockets Drift, 140 soldados británicos, 11 milicianos, y 4 civiles, resistieron el ataque de un ejército de 4.000 zulúes. Estos corrían rápidamente para atacar la guarnición, pero los ingleses, con una táctica de formar a sus tropas en fila, dispararon la primera línea, luego la segunda para que la primera recargara, y así sucesivamente, les resultó efectiva, ya que los zulúes, no lograban avanzar, y sufrían muchas bajas. La primera oleada, fue prácticamente abarrida, junto a la muralla. La defensa en Rockets Drift, fue brutal, los zulúes siguieron atacando, hasta el día 23 de enero, pero al ver que era inútil, seguir mandando a sus tropas a morir, decidieron retirarse, dejando en el camino, 350 de sus hombres muertos, y más de 500 heridos. Por su parte, los británicos, sufrieron solo, 17 bajas, y 15 heridos. Y la guerra anglosulú, acabaría hasta julio de 1879, con la toma de Olundi, la capital del reino Zulú. Ya tengo un video, donde hablo de este conflicto a detalle. Batalla de la Concepción Durante la guerra del Pacífico de 1879, derrotó a Perú en la campaña naval, en la campaña de Trapacá, en la campaña de Tacna y Arica de 1881, y tomaron Lima ese mismo año. Pero como Perú no se rendía, y luchaban por medio de guerra de guerrillas en las montañas, decidieron comenzar la campaña de la Breña, desde febrero de 1881, para derrotar a los últimos contingentes peruanos. Se darían muchos combates, pero en Chile se recuerda más, el combate de la Concepción, liberado el domingo, 9 de julio de 1883, donde 77 soldados de la 4ta compañía del batallón, séptimo de línea Chacabuco, resistieron el ataque, de más de 300 soldados peruanos, con el apoyo de 1.500 pobladores, que estaban en contra de la invasión chilena. Resistieron el ataque, durante todo el día 9 de julio, y al día siguiente 10 de julio, cerca de las 7 am, llegaría más refuerzos peruanos. Y a las 10 am, los chilenos, ya no contaban con municiones, el fuego, y el humo, les obligaban a salir del recinto, y aparte, la mayoría de sus compañeros, estaban muertos. Al ver, que esto ya era el fin, los pocos sobrevivientes, dieron una carga a bayoneta, pero fueron abatidos. La victoria era peruana, los 77 soldados chilenos, murieron, y dos mujeres, y un bebé también. Por su parte, los peruanos sufrieron, entre 40, a 250 bajas, entre muertos heridos, pero esto varía, según la versión de los dos bandos. La guerra del pacífico, finalizó, hasta 1884, con victoria chilena, obteniendo los territorios peruanos, de Tacna y Arica, y el litoral boliviano de Antofagasta. Batalla de Wissna. En septiembre de 1939, Alemania comenzaba la invasión de Polonia, y así iniciaba la segunda guerra mundial. Los alemanes, atacaron de manera rápida, y sorpresiva a los polacos. El día 7 de septiembre, unos 42 mil alemanes, con 350 tanques, y con el apoyo aéreo de la Luftwaffe, avanzaron a Wissna, pero se toparían una defensa de 700 polacos, que defenderían la zona. Lucharían hasta el final, para defender Polonia, pero obviamente, como los superaban en número, serían vencidos. Resistieron, hasta el día 10 de septiembre, cuando los alemanes, ya habían ganado la batalla. La mayoría de los defensores, fueron abatidos, unos 660 polacos. Los alemanes, a su paso, lograron capturar, a 40 soldados polacos, que fueron salvajemente golpeados. Otros 40 soldados polacos, pudieron escapar del cerco. Los alemanes, sufrieron mil bajas, y 10 milenados destruidos. Esta fue, una de las más fuertes resistencias, por parte de los polacos, pero solo era el inicio, de 5 años de terror, que vivió Polonia, bajo la ocupación alemana, con sus campos de concentración, y esto llevaría a los polacos, a volver a levantarse en armas, en el famoso levantamiento de Varsovia. Esas fueron solo 5 batallas, donde se enfrentaron, pocos soldados contra muchos, para los que se preguntan, ¿por qué no puse la batalla de Camarón, donde se enfrentó México, contra la legión extranjera? Pues ya le dediqué un video aparte, y si te gustó el video, suscríbete al canal, deja tu like, y comparte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!